¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mira, hoy Elsa celebra su cumpleaños. ¿Queréis saber cuál es su regalo? Pues quedaros a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Mami, mira qué perritos hay en la tienda de animales. Vamos a verlos. ¡Hola perritos! ¡Oh, qué bonita eres! ¡Qué suave! ¡Me gustas mucho! ¡Mami, mami! ¡Cómprame un perrito, por fin! No Elsa, cariño. No podemos tener perrito. Que los perritos dan mucho trabajo. ¡Oh, por fin, mami! Que yo lo cuido, de verdad. Ya, no es tan fácil. No es un juguete. ¡Oh, por fin! Venga, que no. Vamos, anda. Adiós, Barbie. Adiós, chicas. Elsa, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Porque quiero un perrito. Y mi mamá no me lo quiere comprar. Pero no estés triste, Elsa. Que mañana es tu cumple. Y tienes que estar muy contenta. Ya, pero yo quiero un cachorrito. Bueno, pero no llores. Que yo te quiero mucho. Gracias, Anna. Ya estoy más contenta, Anna. Gracias. De nada. Aunque me gustaría tener un perrito. Bueno, seguro que algún día lo tendrás. Ojalá. Buenos días, chicas. Buenos días, mami. Muchas felicidades, Elsa. Ay, gracias. Felicidades, Elsa. Felicidades. Gracias. Venga, levantaros. Que nos vamos fuera a celebrarlo. Vamos a desayunar por ahí. Hola, qué guay. Mmm, qué rico está todo. Sí, está buenísimo. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Mira, Elsa, cariño. Aquí tienes tu tarta. Hola, qué grande, mami. Gracias. Te está gustando el cumpleaños, cariño. Sí, mami, mucho. Qué bien. Pues cuando acabes de desayunar. Te damos el regalo. ¡Yopi! Termino de tomar el café. Y ya voy a buscarlo. Vale, mami. Elsa, cariño. Aquí tienes tu regalo. Corre, ábrelo. Que se mueve mucho. ¿Cómo que se mueve? ¿Pero qué es? Venga, Elsa. Ábrelo rápido. Qué fijo que te encanta. A ver, cariño. Que yo te ayudo. Venga, vamos a levantar la tapa. Mami, que la tapa se abre sola. ¿Qué hay? Venga, baja de la silla. ¡Ah, qué guay! Es el cachorrito que me gustaba. Sí, cariño. Es la perrita de la tienda. Te gusta. Sí, mami. Estoy muy feliz. Gracias. Ana, ven a verla. ¡Hala! Bueno, cariño. Me alegro que te haya gustado. Pero ya sabes que es un perrito, ¿eh? No es un juguete. Tenemos que enseñarle muchas cosas. Hay que educarle. Y hay que sacarle a la calle para que haga sus necesidades. Tiene que pasear. Sí, mamá. No te preocupes. Yo lo voy a cuidar mucho. Vale, a ver si es verdad. Y le voy a enseñar muchas cosas. Muy bien, cariño. París, no le ladré sola. Juega con tus juguetes. París, mi zapato no. Suéltalo. París, no seas mala. Suelta el zapato. Muy bien, París. Así me gusta. Chicas, ¿qué tal se está portando París? Bueno, está siendo un poco mala. Ya te dije que había que educarla. Pues es la hora de comer. Hay que darle la comida. Vale, ya se la doy. Uy, París, pues sí que tenías hambre. Venga, cómetelo todo. París, no me la amas tanto. Chicas, ¿qué tal? ¿Ya comió París? Sí, mami, se lo comió todo. Ahora estamos jugando. Pues Elsa, tenéis que salir a la calle. Tiene que hacer sus necesidades. Oh, mami, ahora no me apetece. Estamos jugando. Elsa, pero ya te dije que los perritos tienen que hacer sus cositas. Y las tienen que hacer en la calle. Oh, la saco más tarde. Elsa. Venga, Elsa, vamos de paseo, que te acompaño yo. No me apetece. Vamos más tarde. París, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? No sé qué le pasa a París. Está inquieta. No lo sé, Elsa. Yo nunca he tenido perrito. Ay, Elsa. Huele muy mal. Oh, oh. Creo que París ha hecho sus necesidades en casa. París, ¿qué has hecho? Mamá se va a enfadar mucho. Mami. Niñas, ¿qué pasa? Mami. París se ha hecho pis y caca en casa. Ay, París. Elsa, te dije que la sacaras. Lo siento, mami. Ay, ya te dije que no era un juguete. Bueno, no te preocupes, voy a limpiar. Ya la enseñaremos entre las dos. Vale. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os gusta, ya sabéis, manita arriba. Tienes que darle a me gusta y compartir el vídeo con vuestros amiguitos. Y suscribiros a mi canal para ver más vídeos. Todos los días subo vídeos nuevos y así no los perderéis. Hola, chicos, bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy vamos a jugar con la consulta de Barbie Doctora y con Elsa. ¿Queréis saber lo que le ha pasado? Pues quedaros conmigo. Comenzamos. Barbie, ya vengo a clase de gimnasia. Qué bien, Elsa. ¿Pero dónde está tu mayot? Es que se me ha olvidado. Elsa, pero así no puedes hacer gimnasia. Por fin, Barbie. Es que mi mamá no está en casa. Ay, bueno, ven, anda. Quédate con el vestido. A ver qué podemos hacer. Gracias. A ver, Elsa, empieza con la cinta, anda. Que eso sí que lo puedes hacer con el vestido. Vale. Vale. Muy bien, Elsa. Pero mejor no hagas la zancada que con el vestido es muy complicado. Vale. Venga, Elsa, ahora te toca el aro. Como no puedes hacer zancadas con el vestido, solo tienes que lanzarlo e intentar cogerlo, ¿vale? Vale. Barbie, ya está. Muy bien, Elsa. Lo has hecho genial. Pues solo puedes ir practicando. Un poco de aro y de cinta. Oh, Barbie, yo quiero hacer barra. No, Elsa, ya sabes que con el vestido no puedes, que es muy peligroso. Si hubieras traído el malloc de gimnasia... Ya, pero me olvidé. Bueno, pues otro día. Venga, sigue practicando. ¡Oh! Muy bien, Sally. La barra te sale genial. Venga, te acompaño a la salida que va a venir tu mamá a buscarte. Voy contigo. ¡Hala! No hay nadie en la barra. Y no está Barbie. Pues me voy a subir sin que se entere. ¡Ah! ¡Que me he quedado enganchada! ¡Se me ha enganchado el vestido, Barbie! ¡Ven! ¡Oh! ¡Pues me suelto! ¡Ah! Elsa, cariño, ¿qué te pasa? ¡Me ha caído! ¡Me duele el brazo! ¿Pero cómo que te has caído? ¡Es que me subí a la barra! ¡Ay, Elsa! ¡Si te dije que no te subieras con el vestido! Espera, anda. Vamos al médico, rápido. Buenos días, chicas. ¿Qué ha pasado? Buenos días, doctora. Mira, es que Elsa se ha caído de la barra de ejercicios. Y dice que le duele mucho un brazo. ¡Ay, Elsa, vaya! ¿Te duele mucho? ¡Sí! Bueno, no te preocupes que ya te curo. Ven, pasa para aquí, para la camilla. Elsa, cariño, te espero en la sala de espera, ¿vale? Voy a llamar a tu mamá para que venga rápido. ¡Vale! Venga, un besito. A ver, cariño, no te preocupes. Voy a empezar haciéndote una revisión general, ¿vale? ¡Vale! Bueno, pues esto está todo bien. A ver... Este está bien. Y este también. Elsa, ¿te diste algún golpe en la cabeza? No, en la cabeza no. Solo en el brazo. Vale, cariño. A ver, cielo, dime dónde te duele. ¿Ahí? ¡Sí! ¿Ahí? ¡También! ¿Ahí? ¡Sí! ¿Ahí? ¡También! Uy, Elsa, esto pinta muy mal. A ver, te voy a hacer una radiografía, ¿vale? Vale. Uy, 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 Elsa. Te ha roto el brazo, cariño. ¡Oh! Elsa, cariño, te tienes que tomar esta medicina para el dolor. Y ahora te hay que hallarlo el brazo. Toma. Tómatelo todo, ¿eh? ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Sabe fresa! Claro. Es para niños. Muy bien, ya está. Y ahora, cariño, te voy a escallar el brazo, ¿eh? Bueno. Ya está, Elsa. ¿Te duele? No. Genial. Eres una campeona. Mira, Elsa. Y como te has por todo también, dos piruletas. ¡Hola! Muchas gracias. De nada, cariño. Hola, doctora. Hola, Elsa. Pasa, que ahí tienes a la enferma. Elsa, cariño, ¿qué te ha pasado? ¡Mami! Mira, me he roto un brazo y me lo han escallolado. Ay, vaya. ¿Y te duele, mi amor? No, no me duele. Bueno, me ha dicho tu entrenadora que no le hiciste caso. Sí, es verdad. Lo siento. Bueno, ya hablaremos en casa. Anda, mira quién ha venido a verte. ¡Hola! ¡Qué guay! Gracias por traerlo, mami. De nada, mi amor. Venga, vamos para casa, que tienes que descansar. Vale. Bueno, Elsa, te veo en unos días que tienes que venir a la revisión, ¿vale? Vale. Bueno, ya sabes que en una temporada no puedes hacer gimnasia, ¿eh? Sí, ya lo sé. Bueno, no te preocupes. Ya verás que el tiempo pasa rápido. Vale. Venga, un besito. Adiós. Chao. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, si os gusta, manita arriba. Tenéis que darle a me gusta y compartir el vídeo con vuestros amiguitos. Y suscribiros a mi canal para ver más vídeos. Todos los días subo vídeos nuevos y así no os perdéis ninguno. Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy os traigo la casa de Chelsea, la hermana de Barbie. Una casa súper divertida donde Chelsea y sus amigas. Se lo pasarán genial. Venga, chicos, quedaros conmigo y os la enseño. Comenzamos. Esta es la caja. Este juguete está indicado para niños mayores de 3 años. Y aquí tenemos la casa de Chelsea. ¡Guau! ¡Qué chula! Mirad, tiene dos pisos. ¡Qué grande! Además, Elsa también incluye la muñeca de Chelsea y su mascota. Venga, chicos, voy a sacar todo. Y lo vemos. Y aquí tengo todas las piezas de la casa de Chelsea fuera de la caja. Venga, chicos, voy a montarla. Y esta es la casita de Chelsea. ¡Guau! Es súper chula. Tiene de todo. Mirad, chicos, este es el piso de abajo de la casa. Esta es la cocina. Tiene una nevera que podemos abrir para guardar cositas. También tiene un fregadero y una cocina con un horno. Para cocinar deliciosos pastelitos. Y para sentarse a comer, tiene una mesa con dos sillas moradas. Y mirad, chicos, Chelsea ha preparado la merienda. Ya tiene la mesa puesta. Dos pastelitos y dos zumos de frutas. ¡Mmm! ¡Qué rico todo! En un lateral de la casa, tenemos el ascensor para subir al segundo piso. Tenemos que colocar a Chelsea y a su mascota en el elevador y subirlo. Y en la parte de arriba de la casa, en el segundo piso, está el dormitorio de Chelsea. ¡Hala! Tiene una cama preciosa. Seguro que es súper cómoda. Chelsea y su conejito van a descansar. Y por último, chicos, aquí tenemos a Chelsea. La hermana de Barbie. ¡Es preciosa! Mirad, tiene el pelo súper largo, con una coleta. Y lleva un lacito de color fucsia que podemos poner y quitar. Lleva puesto un vestido dividido en dos partes. La parte de arriba es de color azul con lunares. Y la faldita es súper mona, tiene pastelitos. Porque a Chelsea le encantan los dulces. Y aquí tenemos a su conejito. ¡Oh, es súper mono! Mirad, tiene un corazón fucsia en la oreja. ¡Qué chulo! Bueno, chicos, pues ya hemos visto la casa de Chelsea. Y ahora, vamos a jugar. Chelsea, ¿quieres que os colo un pie? ¿Vale? Venga, empújanos a mí y a mi conejito. Vale, venga, os empujo los dos. ¡Qué divertido! Elsa, ¿no te cansas de bajar por el tobogán? No, es súper divertido. Pero si llevas toda la tarde. Venga, ir acabando que nos vamos para casa. ¡Oh, Ana! Un poquito más. Venga, una última vez, ¿eh? Vale. Chelsea, nos tenemos que ir ya para casa. Mi tía dice que llevamos toda la tarde. ¡Oh, qué pena! Me lo estaba pasando súper bien. ¿Por qué no venís a mi casa? Os invito a merendar. ¡Sí, yo quiero! Voy a hacer pastelitos. ¡Yopi! Voy a preguntárselo a mi tía. ¿Tú quieres, verdad, Ana? Sí, sí, yo también quiero. Pues voy a preguntarle a Ana. Vale, genial. Tía Ana, Chelsea nos ha invitado a merendar a su casa. Podemos ir, por fin. Las dos queremos ir. ¡Ay, Elsa! Llevamos aquí toda la tarde. Es tardísimo. Venga, por fin. Bueno, venga. Ir un rato y luego os voy a buscar. Vale, gracias. Eres la mejor tía del mundo mundial. Anda, cameladora. Venga, pasaroslo bien. Gracias, tía Ana. Ya hemos llegado a mi casita, chicas. Es esta. Podéis sentaros a la mesa que ahora os llevo unos zumos. Y yo mientras voy a preparar los pastelitos. Vale, gracias. ¡Qué guay! Chicas, aquí os traigo los zumos. Tengo uno de uva y otro de melocotón. ¿Tú cuál quieres, Ana? Yo quiero el de melocotón. Vale, genial. Pues para ti el de uva, Elsa. Vale, también me gusta. ¡Eh, estupendo! Aquí os los dejo en la mesa. Como mola esta casa, ¿verdad, Elsa? Sí, está genial. Yo quiero una igual. Pues se lo tenemos que pedir a nuestras mamás. Vale. ¡Qué guay! Voy a preparar cupcakes. Y también voy a hacer tortitas y gofres. Chelsea, te falta mucho. Es que es muy tarde. Van a venir a buscarnos. ¡No! Ya casi está todo listo. Voy a sacar el último pastelito del horno. Es que he preparado un montón de cositas. Aquí está todo, chicas. Espero que os guste. ¡Ay, Chelsea! Tiene muy buena pinta. Pero creo que te has pasado. Es muchísimo. Anda, anda. Venga, come. Vale. ¡Mmm, qué rico está todo! ¡Uf, Chelsea! Estoy muy llena. Ya no puedo comer más. Bueno, pues no te preocupes. Voy a recoger. Yo te ayudo, Chelsea. Vale. Ya está todo recogido, Chelsea. Gracias, Ana. Venga, vamos a buscar a Elsa para jugar. Vale. ¡Elsa! Uy, pero ¿dónde está Elsa? Si no está. Si estabais sentada. No lo sé, Ana. Es súper raro. Niña, ya estoy aquí. Vengo a buscaros para ir a casa. Es muy tarde. Ay, mamá. Es que no sabemos dónde está Elsa. ¿Cómo que no sabes dónde está Elsa? Pero ¿dónde ha ido? No lo sé. Estaba aquí en la mesa comiendo y ha desaparecido. ¡Ay, Dios! Venga, vamos a buscarla. ¡Elsa! ¿Dónde estás? Te estamos buscando. ¡Elsa! ¡Ana! ¡Súbid aquí arriba! ¡Mirad a quién he encontrado! ¡Elsa, despierta! Ha venido mi mamá a buscarnos. Estábamos muy preocupadas. Ay, es que estaba muy llena y me he tenido que tumbar y me he quedado dormida. Venga, pues levántate que nos vemos. Ay, Elsa, vaya gusto me has dado. Venga, anda, vámonos para casa. Lo siento. Muchas gracias por la merienda, Chelsea. De nada, volvéis pronto. Sí, otro día hacemos una fiesta de pijamas, ¿vale? Vale, Yuppie. Venga, chao. Chao. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la casa de Chelsea. Ya veis que es súper divertida. Os podéis inventar un montón de historias. Y si os gusta el vídeo, ya sabéis, manita arriba. Tenéis que darle a me gusta y compartir el vídeo con vuestros amiguitos. Y si queréis ver más vídeos, suscribiros a mi canal que es gratis. Además, todos los días subo vídeos nuevos y así no os perderéis ninguno. Y ahora, chicos, quedaros un poquito más conmigo, que voy a saludar. Hola, Nayisela García. ¿Cómo estás, preciosa? Te mando un besito muy fuerte. Hola, Stephanie Bravo. ¿Qué tal, cariño? Un besito enorme. Hola, Soledad Tolava. ¿Qué tal, cielo? Te mando un besito muy grande. Hola, Lady Juliet. ¿Qué tal, preciosa? Un besito muy fuerte. Hola, carito Bermúdez. ¿Cómo te va, guapísima? Espero que todo genial. Te mando un besito muy grande. Quiero enviar también muchos, muchos besitos para Mundo de Equestria. Hola, Gabriela García. ¿Qué tal, cielo? Un besito enorme. Hola, Rebeca. ¿Cómo estás, preciosa? Carmen María. Me ha pedido que te salude. Así que os envío muchos besitos para las dos. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Os espero a todos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos. Chao, chao. 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 Chao, chao.